Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mi, te olvidas de mi, de la armas bien, con todos menos conmigo Tus ojos son, dos verdes bofetadas y los miro yo, me gritan que no y andas por ahí, con todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mi, si es tu papel, eres sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo He llegado a pasar, mas de una vez, te olvidaste de mi, te olvidas de mi, te olvidas de mi, de la armas bien, con todos menos conmigo Pero yo sé, que dentro de ti, esa clase de amor, no echa raíz, y te sale mal, con todos menos conmigo No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mi, si es tu papel, eres sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mi, si es tu papel, eres sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mi, si es tu papel, eres sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo